¿Qué es el Congreso Nacional del Payaso? El Congreso Nacional del Payaso con mis compañeros de siempre, Espagueti y Zapallito. Quien les habla a Pelucita le da las muchas gracias a los compañeros que han venido de Córdoba, porque han venido payasos de Córdoba invitados por Pelucita, por Espagueti y por Zapallito a participar de este primer congreso en el Palacio de los Deportes. Contame un poco cuál es el objetivo de realizar un Congreso Nacional de Payasos. Un poco intercambiar las ideas y aparte la función específica y la benéfica. Un juguete, un alimento no perecedero, un artículo navideño, por la sonrisa de un niño y por la ternura de un abuelo. Lo dice el lema porque es a beneficio del Hospital de Niños y del Hogar San Roque. O sea que es un fin benéfico, no se cobró absolutamente nada. Y bueno, mucha es la gente que está colaborando, como el Sindicato de Vendedores Ambulantes, como la Dirección de Deportes a cargo de Juan Pablo Juárez. Muchísima es la gente que está colaborando con esto, que es el primer congreso nacional del payaso. Entonces vino gente de otros lugares, también payasos de otras provincias. Sí, vinieron de Córdoba los payasos Sanacleto, Puro Lío, Corchito, Poroto. Todos los payasos que han venido de Córdoba a colaborar desinteresadamente. Desinteresadamente, Cebollita también ha venido a participar de este primer congreso. Así que a ellos un agradecimiento enorme. También han venido de Tucumán el payaso Tapalín, como también van a venir desinteresadamente el Mago Espartaco, Cucharita y Cucharón, quienes ya pasaron por el escenario. También ha venido Facundito Aragón, Piñón Fijo Tucumano. Muchísima es la gente que está colaborando desinteresadamente y los artistas lo han demostrado en el escenario recién y todavía quedan artistas que tienen que pasar por este escenario del Palacio de Deportes.